Noticia extra. Fuerte perdida para los demócratas. Les informamos mis amigos, que cuando eligieron la primera mujer para dirigir el partido en la Cámara Baja, era una mujer joven que había ascendido de rango rápidamente y se la vio como una cara fresca, que podía aportar nuevas ideas al partido. Le apasionaban sus creencias y estaba decidida a marcar la diferencia, comentan algunos. Pero amigos, tras la pérdida del control de la Cámara Baja por parte de el partido republicano, la primera mujer en ocupar este cargo dará lugar a una nueva generación de líderes. La presidenta de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que no buscará una posición de liderazgo en el nuevo Congreso, un realineamiento fundamental que da paso a una nueva generación de líderes después de que los demócratas perdieran el control de la Cámara ante los republicanos en las elecciones de mitad de periodo. Pelosi anunció en un animado discurso en la Cámara de Representantes que se hará a un lado después de liderar a los demócratas durante casi 20 años y luego del brutal ataque contra su esposo, Paul, el mes pasado en su casa de San Francisco. La demócrata de California, que se convirtió en la primera mujer del país en empuñar el mazo del líder de la Cámara, dijo que permanecerá en el Congreso como representante de San Francisco, cargo que ha ocupado durante 35 años, cuando se reúna el nuevo Congreso en enero. Ahora debemos avanzar con valentía hacia el futuro, dijo Pelosi. Ha llegado la hora de una nueva generación. Amanece un nuevo día en el horizonte, dice Pelosi, subrayando el vacío monumental que está dejando en el liderazgo demócrata. Es una elección inusual para un líder de partido quedarse después de retirarse del liderazgo del Congreso, pero es acorde con Pelosi, quien ha desafiado durante mucho tiempo las convenciones al buscar el poder en Washington. Al anunciar su decisión, Pelosi podría generar un efecto dominó en el liderazgo demócrata de la Cámara antes de las elecciones internas del partido el próximo mes, cuando los demócratas se reorganizan como partido minoritario para el nuevo Congreso. El equipo de liderazgo de Pelosi, con el líder de la mayoría Steny Hoyer de Maryland y el líder demócrata James Clyburn de Carolina del Sur, se ha movido como un triunvirato durante mucho tiempo. Hoyer y Clyburn también están tomando decisiones sobre su futuro. Mis amigos, regálenme sus comentarios. Muchas gracias por tu apoyo.